¡Qué onda amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Eh amigos! El día de hoy me encuentro por aquí con Dino, con Rorro. El día de hoy me van a ayudar a hacer una broma súper súper épica para mi novia, ya que me ha hecho bastantes, entonces ya le toca una, ya le toca una buena broma. Pero pinche broma, va a estar bien fuerte güey, está bien pesada. Está muy pesada, la broma consiste en que van a llegar a robar al departamento, pues mi novia es muy asustadiza, siempre que escucha un ruidito o algo me dice ve a ver qué está pasando o algo así, es muy asustadiza, entonces creo que esta broma va a quedar súper súper épica. Ya estamos a punto de dormirnos y pues yo me salí ahorita con Rorro y Dino. 1 a 14 son. 1 a 14 de la madrugada, estos güeyes andaban por ahí de rumba y pues ya les había platicado esta bromita y me dijeron, qué onda, está muy rey para hacerla, la hacemos y pues en corto me bajé, vamos a darle y pues bueno yo ahorita me voy a subir y hacer como que ya nos vamos a dormir y pues estos güeyes ahorita en unos 15 o 20 minutos suben, ¿no? Nos encargamos ahorita. Ahorita en unos 15 minutos suben ellos para empezar esta broma, pues yo voy a, cuando escuche ruido seguramente me van a mandar, es obvio, y pues ya cuando salga estos güeyes me van a someter y pues a ver qué tal reacciona, a ver qué tal haría en una situación de estas amigos. Así que YouTube, eso es una broma, así que no es real, no es real, porque le voy a meter con todo güey, con todo güey, como si de verdad estuviera en una situación así güey. Oigan, pero tienen que cambiar la voz para que no lo reconozcan. Señor Rosa tan violento. ¿Te quieres que te enjuague entonces yo a ti güey? ¿Qué te tienes ahí? ¿Qué has visto? Amigos, pues va a estar muy chiste esta bromita, si les gusta el video hagan su purísimo like, suscríbanse al canal, cada vez somos más, vamos por esos 100k de suscriptores, amigos, apóyenme, vamos a darle amigos, ya dejé una cámara escondida por ahí arriba en el cuarto, ahorita voy a acomodar otra, yo creo que en la sala por ahí para que se vea cuando estos mazandros entren y pues grabar la reacción lo más que se pueda, bueno amigos, vamos a darle. ¿Dónde estabas mi amor? Estoy en... ¿Estás bien? Sí. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se va a abrir? Sí, nada más es que como va a ver la... ¿La ventana? ¿La ventana? Ok. ¿Me siento muy cansado tú? ¿No, no, 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 no? No, 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 no. ¿Por qué? Pues uno levantó un poco, tengo arma, no sé, no, 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 no. ¿De qué lado quieres dormir ahora? ¿De dónde se va? 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 ¿De qué? ¿De dónde se va? ¿Qué? ¿De dónde se va? ¿Ja? ¿Quieres escuchar? ¡Uy! ¡Quieres que cuadro! ¿Quién es? ¿Es aquí? ¿Quién es? ¡Nos hace falta la tele! ¡Cállate una tele! ¡Por lo que puedas, ¡es corto! ¡Está solo este pedo! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Que es? ¿Que es? A ver, venimos a ver ¡Ey! 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 ¡Tírate! 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 tírate 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 vente para acá tírate no me los quies a ver tírate 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 incoming tírate 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 no estás hablando El Guendom Llevese lo que quieras Llevese lo que quieras Llevese lo que quieras No aguantes Tranquilos Porra de lluvia Echa todo Echa todo Echa todo Cuérdense Amáralo Te dije Te dije La morra La morra me alcanzo a ver Dije que había gente No Llevamos o le quitamos los ojos Pide la camioneta Pide la camioneta Pide la camioneta Esto no se puede quedar así Si Tranquilos 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 Ya valieron Madre Es que te dije Que había alguien Inca 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 Meta al suelo Meta al suelo Meta al suelo Hay que tenerlos Hay que tenerlos Este hueito acá ¿Sabes rezar? No Reza la chingada Reza Quiero oirte rezar Oh dios mio señor Es lo unanificado Oh Quiero oirte rezar Reza 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 porque ya van a dar un beso Y van a conocer lo que es Jesús Quiero oirte rezar Pero escucho Eso Más fuerte Eso Tienes miedo Eso Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Voltea Tienes miedo Tienes miedo Detecto No llor himself ¿Estás llorando? No llor Ng Tranquilo Es una broma Te es una broma Bueno amigos, pues tuvimos que ir por un pancito para el susto porque no, 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 ahora se la bañaron el rollo, se la rifaron, hicieron una voz bien pasada de lanza, estaba temblando, neta necesitamos traer un pancito por tu, oye que hubo una rezada, te aventaste? Ah ya se, pues si quieres, En esos momentos como de que piensas en tu vida y dices diosito, ayúdame diosito, como no voy a rezar? Vamos a dormir a misa, ay diosito porque no fui a misa el domingo, Y luego con lo miedosa que eres tú y que siempre me dices, ay un ruido o algo, me dices, que quien llegó, que que esta pasando? Ya se, yo la verdad estoy super nerviosa, siempre que escucho algo lo mando así, de que asúmate quien es, ay no amor, no es la que pasaste Amigas pues si les gusto este video dejen su parecisimo like, Roslarribo, también, por ahí manden los mensajes de nuestras redes sociales, que otros no les gustaría ver por aquí en su canal O a quien vamos a saltar wey? Demonios Gov, eres realmente un genio A quien vamos a saltar? Y nos vamos a poner a rezar A quien vamos a poner a rezar? Bueno amigos, suscríbanse al canal, vamos por eso, 100 mil seguidores, estamos a nada, muchas gracias por su apoyo, por su amor, nos vemos, adiós! Adiós!